Parece y ahí vamos avanzando. Híjole, un juez federal ordenó nuevamente la suspensión de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en el estado de Chihuahua. Lo anterior, toda vez que un padre de familia promovieron amparo bajo el argumento de que la creación de los nuevos libros de texto gratuito no se realizó con apego a la ley y no se cumplieron los protocolos establecidos para dicha acción. Otra vez la burra al trigo, mi querido Horacio Franco. Y mientras tanto, pues los chamacos que qué? O sea, no entiendo yo la verdad. Este ir y venir con esto de los libros de texto gratuitos, Horacio. Lo que lo que no entiendo es si ya se habían entregado o no, porque ya había ya había habido una ya habían desechado el amparo para que se repartieran. Mi pregunta es, ¿saben si se repartieron? Tú lo sabes, Vicente, o no? Pues no tengo claro si se repartieron o se comenzaron a repartir, porque el reporte que tengo es que se suspendió nuevamente la distribución. Yo recuerdo que la suspensión provisional fue otorgada desde la tarde del pasado jueves, pero ahora lunes el promovente este fue notificado de la nueva suspensión. Así que ahí te quedo a deber exactitud, claridad, mi querido Horacio, pero yo recuerdo que el comunicado de de la gobernadora Maru Campos hablaba de que en las próximas horas, el jueves, que en las próximas horas se iniciaría la distribución. Se atravesó se atravesó el fin de semana y ahí sí que ahí sí que voy a seguir indagando Horacio. Mira, yo yo en verdad los los jueces magistrados y todos aquellos que que siguen traicionando la educación en este país y le siguen haciendo el juego a o en el como en el caso del Estado de México, a doce padres de familia que 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 buscaron el amparo, ¿no? En contra de los libros de texto o esta señora Maru Campos, que es que es verdaderamente pues alguien pusilánime, yo 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 me atrevo a decir repudiable por por en verdad por sus disque principios morales, ¿no? Porque bueno, es un gobernador como Corral, con quien tú has platicado también y a quien y a quien en verdad es el yo creo que es el único upanista que yo considero un garbazo de libra, no los hubiera prohibido, ¿no? En fin, bueno, obviamente no. Ya ya ni ya ni llorar es bueno, ¿verdad? Pero bueno, no tienen ya ni justificación ni salida y solamente van a quedar en ridículo. Es mi única observación. Ya hemos desgastado mucho nuestro hígado, nuestra sensibilidad, nuestra paciencia, tratándonos de explicar cuáles son esos móviles que hacen que un juez haga tales estupideces o promueva tales cosas tan verdaderamente tan aberrantes como este freno, este sesgo a la educación de los niños en las escuelas, por un capricho de una señora que verdaderamente está muy mal emocionalmente hablando. Porque tú puedes tener principios religiosos, puedes tener principios ideológicos, puedes tener lo que sea, pero no puedes, de veras no puedes ni debes impedir que un sector importante de la población como son los niños de primaria y de secundaria tengan libros de texto, pues. O sea, es verdaderamente raya ya en lo pueril, o sea, luchar contra algo así y poner a un juez así y pagarle seguramente cuál es el móvil del juez. ¿Sus principios? Por favor. O sea, ¿quién cree en que un juez en este país es incorruptible y tiene principios? O sea, ¿cómo podemos creer eso? Teniendo una Suprema Corte de Justicia de la Nación que le libera las cuentas a la esposa de García López en el mismo día que sale la sentencia. O sea, ¿cómo podemos creer en un poder judicial? Estas historias cada vez se me hacen más bizarras, más posilánimes, más aberrantes. Y ya, nada más no podré decir otra cosa más que a ver ahora cuándo, a ver cuánto tiempo hay que esperar a que a este señor o a que a alguien se le ocurra tirar ese amparo y que se vuelvan a repartir los libros de texto y continuar con el proyecto de educación de este 2023-2024 para los niños de Chihuahua. Y ojalá que pase también esto mismo en Coahuila y ojalá que ese juez que amparó a estas 12 familias en el Estado de México ya se dejen de cuentos y se dejen de cosas y actúen con congruencia y con amor, un poquito amor propio para que no sean considerados como unos imbéciles traidores a la patria. Hablando de amor propio, creo que a Xochitl Galvez le faltaría un poquito, mi querido Norman Pearl. Ahora es la encuestadora Mitowski la que le da amplia ventaja. Creo que por ahí de 30 puntos a la doctora Claudia Sheinbaum en estos estudios de opinión que se van publicando en caso de que las elecciones fueran el día de hoy. Pero bueno, dice Kenia López Rabadán que en el 2024 habría una elección de Estado. Me imagino que al ver las encuestas les generan agruras. Esto es lo que dice la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Y ya escucho tus opiniones, Norman. Xochitl Galvez se reunió con la sociedad civil organizada. Un reflejo de que hay unidad de partidos y ciudadanos en torno al responsable de este Frente Amplio por México, en torno a mi querida Xochitl Galvez. Gracias a los partidos por abrirse a la sociedad en esta unidad, pues sin lugar a dudas, radica nuestra fuerza para ganar. En menos de cuatro meses hemos puesto a temblar a Morena y a su corcholata. Están asustados porque nosotros con Xochitl seguimos creciendo. Vamos por buen camino. La campaña aún no ha empezado y la diferencia cada vez es más corta. Sabemos que va a ser una elección de Estado. Vamos contra todo el dinero y todo el poder, pero no tenemos miedo. La esperanza nos pertenece. Una de dos o es muy mala para leer o muy mala para mentir o all of the above, dirían en inglés. Mi querido Norman Pearl, escucho tus comentarios. Fíjate que resulta muy complicado entender las mentes de estas personas. Es evidente y lo hemos visto durante mucho tiempo, durante muchos meses. Así como sucedió las encuestas o los careos cuando se conocieron a los participantes de Morena y sabíamos perfectamente bien quién tenía la ventaja, como fue el caso de Claudia Sheinbaum, pues bueno, no hay motivo tampoco para pensar que en este caso la desventaja de Xochitl Galvin se pueda cuestionar. Han sido las mayores encuestadoras de México, o cuando menos las que tienen mayor credibilidad, aquellas quienes han establecido justamente estas distancias a las que tú aludes. Entonces, entiendo que hubo una entrevista con los funcionarios de México Elige, que son aquellos que lograron que tuvieran nueve o diez puntos de diferencia nada más, Claudia Sheinbaum, sobre Xochitl Galvez. Pero uno de ellos trabaja en la campaña de Xochitl Galvez, ¿no? Entonces, parece que no hay otra forma, ¿no? No hay otra forma de entenderlo. Recientemente, hace unos días, esto lo veo como un relanzamiento de la campaña de Xochitl Galvez. Yo pensé que se iba, yo pensé que ya la quitaban, pero bueno, quieren darse su segunda oportunidad. Y en este caso, acude nuevamente a esas encuestas, a esas encuestas que eventualmente le permitirían a Xochitl tener vida, ¿no? Pero no, no es así. Yo creo que la ventaja se va a ir ahondando en la medida que transcurre el tiempo, y sobre todo en la medida que los mexicanos, Xochitl Galvez dice que ya solamente la conocen al 50%. No, en la medida que la conozcan mejor, es decir, que conozcan de sus características fundamentales, que por cierto no son muy bellas, ¿no? Y no me refiero a su parte física. Xochitl Galvez ignora o quiere hacerlo que las encuestas también establecen que la gente la conoce, pero que la gente justamente porque la conoce no piensan votar por ella, y en especial por los partidos que representa. Ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, tanto el PRI como el PAN como el PRD, ambos tienen muchos puntos oscuros, tienen puntos negros, que impiden a la población volverlos a tomar en cuenta con opciones serias. Y Morena ha ido creciendo de una manera exorbitante, hasta situar algunas encuestas en niveles del 60, 60 y tantos por ciento a Claudia Sheinbaum. De tal forma que el planteamiento que hace la señora Kenia López Rabadán, pues es bastante especulativo, pero claro que cada día le creen menos, ¿no? Porque la gente sabe perfectamente bien quiénes son las casas encuestadoras serias, que han estado cerca de los resultados y conocen perfectamente bien a México Elige, a Rup Rup, por ahí que traía a Macelebrar, y a Mossy College. Es decir, esas tres encuestadoras que le dan algo de vida a Xochitl Gálvez, pues cuentan con el desprestigio ganado a pulso en encuestas, perdón, en resultados pasados y en donde han fallado deliberadamente, ¿no? Yo les llamo casas encuestadoras por mandato, son las que saben perfectamente bien que no van a realizar una encuesta, simplemente dicen qué números quieres, ¿no? Y en función de los números que tú quieras, simplemente ellos publican. No tienen que hacer el trabajo, no tienen que hacer la encuesta, simplemente publican los números que tú les das. Esto es algo conocido, es una especie de guerra sucia dentro de las campañas electorales, y estoy seguro que las casas encuestadoras, incluyendo a la misma Vitovsky de Televisa, pues han tenido que realizar un trabajo que les dé permanencia en el tiempo, ¿no? Y que no nos acabe una elección, como ha sucedido con otras casas encuestadoras. De tal manera que Kenia López Rabadán debe de entender que la gente está cada día más enterada, que las redes sociales, que la comunicación es bastante, no solo más fluida, es más seria. Y ellos tienen que entenderlo alguna vez. Están dando, desde mi punto de vista, patadas de ahogado, no tienen muchas alternativas. Xochitl Gálvez es un producto muy malo, es la candidata que no querría tener ningún partido, que es una saltimbanqui de ideas, que no tiene muy claro qué es lo que tiene que decir este día, que ese bote pronto que antes le hacía tan simpática, pues se le acabó, porque el bote pronto la ha metido en problemas muy graves, al decir incoherencias y al decir cosas que están totalmente fuera de lugar. Entonces, tratan, o sea, cuidando que no hable mucho y que lo que hable sea un discurso elaborado, porque la creatividad en Xochitl Gálvez no es justamente uno de sus talentos, uno de sus fuerzas. Por ejemplo, esta fotografía la pone ella en un tuit y dice que toma la bici porque la ciudad está caótica, ¿no? Y aquí pone, por ejemplo, una calle con dos coches y ella en su bici. Por cierto, en ese momento que andaba en bici, lo recordamos bien, estaba dejando plantados a una organización importante de empresarios e industriales que le esperaban en un evento, ¿no? Entonces, bueno, ese es Xochitl Gálvez, eso es lo que se encontraron, no sé, yo creo que cualquier otro candidato que empiece a trabajar seriamente en oposición podrá hacer un mejor papel. Y aquí me refiero concretamente a Movimiento Ciudadano, ¿no? Yo a Xochitl Gálvez, desde ahorita lo podría decir con mucha convicción, no creo que gane más allá de un 15%. Y ese 15% repartido en un 6, 7% del PAN, un 3% del PRI y un y medio del PRD. Es decir, no creo que Xochitl Gálvez vaya a crecer en expectativas de votación que le favorezca, ¿no? Xochitl Gálvez es un producto muy malo, es un producto basura. Veante, vale. Xochitl Gálvez, perdiste. ¿Qué crees en mods? Xochitl Gálvez Gracias.